Bueno, José Carlos me agradece un hueco, ¿no? Y es muy amable, porque este es un hueco para un fraude. ¿Y cuál es el fraude? Es involuntario, pero es un fraude. Porque mirad qué libro tengo yo entre mis manos, sois capaces de leer el título. La vida es sueño, esto es lo que yo me he preparado. Un error humano, un error es. José Carlos me invitó, pero sí que os voy a decir dos cositas. José Carlos me invitó hace mucho tiempo, yo soy un gran amante del teatro, suelo no perderme ninguno de los estrenos que se hacen en Madrid y se ven muy buenos en teatro. Y siempre vengo al estreno de las obras que vosotros preparáis, los de grupo de teatro me interesan muchísimo. Entre otras cosas porque mi tesis doctoral la hice sobre la tragedia, que es un género, ¿no? Un género dentro del, el género trágico dentro del teatro y fundamentalmente explotado en el arte del teatro, aunque también presente en otras artes literarias y incluso en artes plásticas, ¿no? Yo me interesó mucho lo trágico. Pero entonces cuando José Carlos me invitó, oye Ángel, tal y yo, ay, yo encantado. Pero esta Navidad cuando me fui de vacaciones, cogí los libros de biblioteca y me llevé la vida es sueño. Y digo, qué maravilla, ahora voy a pasar la Navidad leyendo, releyendo la vida es sueño y preparando este acto de hoy. Y cuando llego aquí, a la entrada, está José Carlos con don Pedro Crespo y me dice, te presento al alcalde. Digo, aquí no hay más alcaide que el de la prisión. Al alcalde don Pedro. Y digo, pero, digo, date, ya está, me he equivocado de ahora. Lo siento, lo siento. Con sinceridad os lo comento. Pero sí que creo que puedo comentar algo de lo que, de la obra del alcalde de Zalanea. Improvisar, hombre. La improvisación dura ya 30 años. Quiero decir que uno lleva mucho tiempo estudiando. Mirad, el conflicto, bueno, en primer lugar, unas brevísimas palabras sobre el teatro. Vosotros sois del grupo, la mayor parte de vosotros sois alumnos de la sociedad de teatro, ¿no? Aunque no todos. Y el teatro, ¿por qué tiene esa capacidad conmovedora tan grande? Porque mirad, el teatro es la imitación del drama de la existencia humana. La existencia humana es dramática precisamente porque el hombre es libre. Y a veces nuestra libertad nos pesa muchísimo. Porque nos vemos en conflictos que no hemos elegido, en circunstancias que no hemos elegido. Y la circunstancia en la vida no se elige, como don Pedro no eligió que el ejército fuese al pueblo de Zalanea, de la Serena, que el ejército se quedase en su casa, el capitán. No eligió esa circunstancia. Pero el teatro, la vida humana es así, es un drama. Tenemos que actuar en circunstancias que no elegimos. Y el teatro es justo la imitación de ese drama. Un drama que puede ser lírico o que puede ser trágico. Que todos buscamos que nuestra vida tenga un final lírico, feliz. Pero que a veces nuestras decisiones, con las circunstancias que nos rodean, nos llevan a un final sombrío, luctuoso, trágico. Y de alguna manera en la vida, lo lírico y lo trágico forman partes continuas o constantes de la existencia humana. Y el teatro es justo imitación de eso. El teatro español del siglo de oro. Claro, es una obra difícil de comprender, cualquier obra del siglo de oro español. La que yo traía hoy, La vida es sueño, es una obra complicada. El alcalde de Zalanea no lo es tanto. Pero son obras complicadas. Complicadas para nosotros hoy. Es curioso porque, fijaos, pensad que esas obras, el siglo de oro español, eran obras muy populares. Eso era el Harry Potter de la época. Quiero decir, la gente iba al cine, iba al teatro, iba a los corrales, al de comedias y veía eso. Y era gente, y esto es muy curioso y os invito a que lo penséis, era gente, los españoles del siglo XVII, los españoles del siglo de oro, eran gente probablemente mucho menos instruida que nosotros. Eran muy pocos los que estudiaban. Se estudiaba el bachiller, después las artes y después poquísimos iban a la universidad. Pero era muy poca la gente que estudiaba. O sea, el nivel de instrucción era muy bajo. Y sin embargo, fijaos que aquella población era capaz de entender muy bien los dramas que se representaban. Probablemente mejor que muchos del público que hoy tiene ese teatro. Fijaos que es un teatro que apenas la Compañía Nacional de Teatro Clásico representa obras clásicas. Es un teatro que se representa muy poco. Tiene muy poca demanda. Porque también es verdad que el público tiene muy poca capacidad de entender esos dramas. Y tenemos poca capacidad de entender esos dramas, entre otras cosas, porque la mentalidad va cambiando a lo largo del tiempo. Os comentaba José Carlos, ¿no? La hija del alcalde ha perdido la honra. Ha sido violada, ha sido violentada. Se ha hecho violencia a lo más íntimo de su naturaleza, que es su condición personal femenina. Y entonces, esa deshonra, las leyes y el código de honor de la época, prácticamente interpretan que esa vida no merece la pena ser vivida. Nosotros pensamos de manera muy distinta. Pero fijaos cómo se valora la honra. Y por qué se valora la honra. Y por otra parte, en la obra hay un tema que es un poco complicado. Y que requiere de una meditación. Mirad, efectivamente el alcalde no respeta el procedimiento. Ya sabéis que en justicia el procedimiento es un simple capricho para organizar los procesos judiciales. Entre vosotros, no sé si hay estudiantes de derecho o algún jurista. Pero, efectivamente, así hay estudiantes de derecho y juristas. El procedimiento es una mera manera de organizar la administración de justicia para una mayor eficacia en sociedades muy complejas. O el procedimiento de suyo es garantía de justicia. Y por lo tanto, el hacer violencia al procedimiento, que es lo que hace don Pedro, de alguna manera es hacer violencia a la esencia de la justicia. Pero, por otra parte, es verdad que el contenido de la justicia, lo que hace don Pedro es ejecutar el contenido de la justicia. ¿Vale? Dar a cada uno lo que le corresponde. Y aquel capitán bravucón y aquel capitán que abusa del hospedaje que obligadamente le da el alcalde de Zalamea, y que abusa abusando de su hija y abusando de su familia, pues recibe lo que merece, la pena de muerte en la época. Claro, él no tiene, don Pedro no tiene jurisdicción sobre ese hombre. Y luego llega el rey, ¿y el rey qué hace? Sancionar el fondo, legitimar de alguna manera lo que el proceso no ha legitimado. Lo que en el proceso, lo que en la violación del procedimiento ha sido puesto, o sea, no ha legitimado. Y el rey lo que hace es sancionarlo con el poder que tiene, porque el rey es el último que imparte la justicia y toda la justicia del reino se imparte por delegación del rey, pero la espada de la justicia es del rey de Castilla. Eso pasa hoy también, efectivamente. Entonces, claro, el rey sanciona, sanciona el fondo, porque el fondo de la justicia se ha cumplido, pero, sin embargo, la forma se ha violado. Y eso es grave, eso es grave. De hecho, el rey, quiero recordar, que le recrimina a don Pedro precisamente eso. Vos no tenéis jurisdicción para juzgar a este señor, entre otras cosas, porque cae bajo jurisdicción militar y porque un alcalde no tenía funciones judiciales o las tendría en mínimos procesos, pero no en procesos tan complejos y graves. Luego, ahí hay un conflicto, fijaos, hay un conflicto que nos hace pensar en qué valor tiene el procedimiento en un acto de justicia. Porque sí sabemos que justicia es darle a cada uno lo que merece o darle a cada uno lo que es suyo, pero para ese dar a cada uno lo que es suyo, y la justicia es la virtud que regula las relaciones del hombre en tanto que animal social, somos animales sociales, vivimos en sociedades no por casualidad, sino por naturaleza, porque cumplimos nuestros fines comunitariamente, todos, ¿no? Los que estáis en la obra de teatro, ¿cuál es el fin? La representación de la obra. ¿Cómo se hace eso? A través de la compañía. Qué bonito el nombre, compañía, ¿no? Pues cumplimos todos nuestros fines comunitariamente. El hombre es un animal social que no lo... ...que muchas mentalidades individualistas pretendan esto, el no depender de nada ni de nadie. No, somos profundamente dependientes. Y la virtud que regula esas dependencias es la justicia. Por lo tanto, la justicia es algo fundamental para el buen funcionamiento de una comunidad humana. Pero la justicia en su fondo y en su forma. Ese conflicto está ahí planteado. Como está planteado también la cuestión de la honra, ¿no? Que decía José Carlos, que a nosotros nos puede costar un poco de trabajo comprender esa mentalidad. Pero al final es la mujer la que defiende su máxima intimidad. ¿Para qué? Pues para entregarla en matrimonio. En matrimonio con la finalidad que tiene el matrimonio. Y en la época el ideal de una mujer y un hombre era el estado de matrimonio que tiene por finalidad, en la mentalidad de la época, finalidad fundamental, la procreación, la cría y la educación de la prole. Y eso, entonces, precisamente, la virginidad es vista como un bien, como el mayor bien, que atesora la mujer para entregarla a una persona sola, que es al marido, ¿no? Y el marido a la mujer. Con lo cual, el conflicto que ahí se establece es muy grave. Porque, de alguna manera, esa mujer, que su proyección vital es este concepto del matrimonio del que veníamos hablando, se ve truncada por un uso abusivo del capitán. Con lo cual, de alguna manera, lo que está es desgraciándole la vida. Sin duda, a cualquier mujer que sea abusada con violencia es terrible, ¿no? Es una desgracia y lo estamos viendo, además, en nuestra sociedad con demasiada frecuencia. Pero en la mentalidad comprendemos muy bien por qué la mujer deshonrada, de alguna manera, debe ser matada. Vamos, el hermano, lo que quería el hermano era quitarse la de en medio, ¿no? Para cumplir el código de honor. Pero esa muerte también es una muerte, no solo, como diría mi maestro, en el nivel uno, ¿no? Una muerte objetiva, sino que también es la muerte de todo el proyecto de creatividad que esa mujer tenía, ¿no? Y que, por un capricho pasajero de un soldado que va de paso a la campaña de Portugal, pues entonces se quiebra. Con lo cual, el fondo de la justicia es muy grave. Y don Pedro se toma la justicia por su mano o se atribuye una jurisdicción que no tiene, ¿amparado en qué derecho o amparado en qué legitimidad? En que prevalezca el fondo sobre la forma de la justicia. Ese es el conflicto que hay ahí metido y que me parece que es interesantísimo. Y un conflicto de enorme actualidad, ¿eh? A esta misma hora, en una parte de España, se está violando la justicia por no respeto del proceso. Por no respeto del procedimiento. Se está perdiendo la legitimidad en el acto constitutivo del Parlamento catalán por falta de respeto al procedimiento. O sea, la cuestión es muy actual. La cuestión es, ¿en qué medida el procedimiento es garantía de justicia y por qué? ¿Por qué hay que respetar los procedimientos, no? Esto es un tema importantísimo. Y yo no tengo más que decir, si queréis os hablo de la vida de sueños. Pero, ¿qué es lo que traía preparado? Disculpadme, porque es un... No sé por qué. Me pensé que era el Salahoma.